La experiencia durante estos cuatro años ha sido interesante. Yo resaltaría de este ejercicio que he hecho, uno, la posibilidad que he tenido de profundizar en el tema de investigación que estoy abordando, dos, la posibilidad de conocer otros temas que en mi ejercicio pedagógico desconocía y tres, la posibilidad que he tenido de relacionar el tema de mi interés con otros ámbitos. Creo que ese ejercicio de profundizar desde otras disciplinas o tratar de ver lo que yo veía de manera unicausal, ahora verlo multicausal, ha sido enriquecedor para mi investigación. El ejercicio que estoy haciendo y el tema de investigación que yo estoy trabajando tiene que ver con el sufrimiento, específicamente el sufrimiento social y lo que estoy haciendo es considerando los establecimientos educativos como lugares sociales que producen y permiten el sufrimiento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.